... ...imágenes que nos llegan desde el campo de Gibraltar... ...en concreto desde Algeciras... ...un trágico suceso nos lleva hasta esta comarca... ...un hombre ha fallecido en un incendio en una vivienda... ...ubicada en el camino de la ermita de Algeciras... ...ha ocurrido esta misma tarde... ...una unidad móvil de Andalucía Directo... ...se encuentra en el lugar de los hechos... ...vamos en directo hasta este sitio... ...Antonio, buenas tardes, ¿qué ha pasado exactamente? Pues la verdad es que ni siquiera los vecinos de la zona... ...se explican todavía qué ha podido pasar... ...para que la casa que haya quedado con esa imagen... ...que estamos viendo Modesto, a esta hora de la tarde... ...ya nos podemos imaginar su interior completamente calcinado... ...sobre todo el salón y también parte de la terraza... ...como estamos viendo, nadie se explica qué pudo pasar... ...lo cierto es que su inquilino José Luis de 45 años... ...a gente de la Guardia Civil, aunque no estaba en activo... ...ha perdido la vida... ...porque no ha podido librarse de las llamas... ...precisamente se intentó reanimarle... ...pero no fue posible, tras más de 40 minutos... ...por parte de los efectivos sanitarios... ...la inhalación de humo pudo estar detrás... ...le ha podido provocar esa muerte... ...lo cierto es que esto sorprendía... ...a los pocos vecinos hay que decir... ...de este bloque de apartamentos... ...son muy pocos los que viven, los que residen aquí... ...en este residencial... ...pero le sorprendía a algunos como a Pilar... ...porque se encontraba justo en la vivienda de abajo... ...usted vive justo abajo... ...sí, sí, justo abajo... ...¿y qué estaba haciendo en el momento en que... ...se provocaron las llaves? ...yo estaba viendo la tele, olía quemado... ...me asomé a la terraza, vi el humo... ...y como sé que los ascensores no se deben coger... ...me... ...¿usted salió corría en la de casa? ...tanto como corriendo no... ...yo soy muy nerviosa, pero en esos momentos... ...la calma es lo que vale... ...cerré la puerta, dejé la tele puesta... ...no eché la llave y bajé despacito... ...y usted salió y además hizo una cosa porque como usted conoce... ...llamaba a todos los vecinos que sé que estaban ocupados los pisos... ...porque, insistimos, es un bloque de cuatro plantas... ...pero no están todas en la vivienda de abajo... ...no, no, y además hoy porque era fiesta había alguien más... ...menos mal, ¿no? ...pero, menos mal, porque yo si me levanto más tarde... ...yo no la cuento... ...porque no hubiera tenido que me avisar... ...bueno, de hecho hemos podido hablar también con un vecino del primero... ...modesto que sí se encontraba en ese momento en el interior... ...de hecho nos reconocía que estaba descansando, ¿no? ...después de estos días de feria... ...recordemos que aquí en Algeciras se está celebrando la feria... ...y que le sorprendió precisamente ese humo... ...¿cómo era el humo, Vilar? ...algo horrible, algo que... ...de película de terror... ...y el olor, la casa lo tiene entera... ...vamos, la casa... ...difícilmente veía, me decía, ¿no? ...no, los últimos, ya bajando, el último... ...los últimos peldaños para la calle... ...si no veo la claridad de la calle ya no veía... ...entre otras cosas yo tampoco veo muy bien... ...pero era mucha la humanidad que había... ...hay que decir que afortunadamente pudieron salir... ...los pocos vecinos que estaban en el bloque... ...es más, los de frente a casa dije que... ...os he llamado y si nosotros a ti... ...y hemos visto que no estaban... ...nos habéis avisado entre vosotros... ...no hemos avisado entre nosotros porque nos conocemos... ...hay que decirmos de esto que realmente no hay heridos... ...es decir, otra vecina que se encontraba en ese momento... ...subiendo las escaleras, la bajó rápidamente... ...tuvo que ser atendida por personal sanitario... ...pero simplemente por inhalación de humo... ...pero incluso hemos podido hablar también con ella... ...y está completamente recuperada... ...lo que uno no se recupera nunca es del susto, ¿no? ...y del susto que han pasado ustedes hoy... ...de la pena que esa madre tiene que estar pasando... ...porque el que ha fallecido ya está con Dios... ...o donde tenga que estar... ...pero esa madre perder un hijo... ...eso es lo que a mí me duele más... ...porque son unos vecinos muy buenos... ...como todos los de este bloque... ...aquí jamás ha habido una discusión entre vecinos... ...bueno, lo cierto es que hemos hecho... ...ya te puedes imaginar, ¿no? ...el susto en el cuerpo que todavía tienen vecinos como Pilar... ...ella vive justo en la casa de abajo... ...justo en el apartamento de abajo... ...en el que se ha producido el incendio... ...insistimos, José Luis tenía 45 años... ...era agente de la Guardia Civil... ...no se encontraba en activo... ...y ahora, la investigación trata de averiguar... ...qué pudo provocar ese incendio... ...que ha calcinado su vivienda... ...y de la que no ha podido salir con vida... ...este vecino de Algeciras. Más información de este triste asunto... ...tendrán ustedes a partir de las 8 y media de la tarde... ...en Canal Sur Televisión.